Barrio de San Pedro, Arrochapea, en Iruñea. Un barrio construido en los años 40 que tiene 235 casas de las cuales el 30% están vacías. El ayuntamiento es el propietario de las viviendas y los vecinos que están en régimen de alquiler reclaman que esas viviendas sean utilizadas para vivienda social. Porque yo tengo una hija con un hijo que tengo y en el portal mío, en el frente mío, está la vivienda vacía y toda reformada y no hay derecho a eso. Yo, mi cuñada con mis sobrinos y gente muy necesitada y ya está. Y tienes a todo el mundo en la calle con todos los pisos esterrados. Si se pueden ocupar con personas que no tengan piso, claro. Como personas físicas no podemos hacer nada con estos pisos. Estos son del ayuntamiento, es que no son de los inquilinos. Y la nuera, mira, con todos los nietos, está durmiendo una fregoneta. Está durmiendo una fregoneta, viene a comer a mi casa. ¿Por qué? Porque no tienes hecho. ¿A dónde vas? Dinero no hay. Una réptica que puedan pagarla. Bueno, pues ahora yo he vuelto con mi marido. Somos tres generaciones esperando la cuarta y todos vivimos en el mismo piso. El día que yo dé a luz no sé dónde nos vamos a meter porque evidentemente todos en un piso de estos no cabemos y no nos dan soluciones tampoco para poder acceder a una vivienda. El tema está muy complicado. Lo que queremos es que también a los vecinos del barrio, que somos jóvenes, que hemos vivido aquí toda la vida, nos den opción de poder acceder a un piso. No gratis, pero pagando lo que sea conveniente también con nuestros ingresos. No podemos pagar 500 y 600 euros como han pedido por estos pisos porque ni tienen calefacción ni tienen nada. Pero es que tampoco lo que nosotros cobramos nos llega. Somos gente humilde y trabajadora que ahora mismo por la situación nos hemos quedado en paro y no podemos. Todos estamos viviendo de la pensión de la abuela. ¡Viva la abuela! Con pocos ingresos que podemos tener cada uno, sin ayudas y sin nada. Y con una cuarta generación que viene. Y todos en la misma casa. Muchísimo. El tener que salir de tu casa y tener que volver a casa, en este caso no a casa de tus padres, sino a casa de tu abuela, donde también viven tus padres porque tampoco tienen opción a un piso. Es muy duro. Es duro para el que se va y duro para el que te recibe. Porque claro, conlleva unos gastos más de dos personas más, de comida para dos personas más. Son unos gastos que con una pensión también como la que tiene ella tampoco puede asumir muchísimos más gastos. Que se muevan, que hay pisos vacíos, que hay gente que lo necesita. Y que se muevan de una vez ya, que ya es hora de que hagan algo por el pueblo. Porque al final luego el pueblo es el que decide si están ahí o no. Que se muevan por el pueblo. Que cuando hay elecciones y hay esas cosas, se mueven muchísimo, prometen y prometen. Pero el pueblo luego sigue en su vida real y ellos no. Esa es la realidad. A8.info 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 A7.info